ella inyectando una jeringa que parecía una pistola de los dv que le puso un litro y medio en cada teta en dos tetas la he hecho una que la ha puesto a las tetas que pasa la mopa y no ponía silicona el aceite de aviones un husky era el enfermero el que me ponía unas placas de hielo en el culo que el culo hecho chuchones entonces a mí se me ennegreció a berenjeno y me echaba una pomada tiene un culo espectacular que tiene el coño que no te lo lavas marrán que eres un bose eres una ladrona porque llevo calzocillos de hombre pero yo mira en la silicona que llevo en el coño de fia mira mira está enfocándome